La despedida de Juan Carlos Barrio Canal no pudo ser más amarga. El Burgos dio la peor imagen de la temporada en el plantío ante el Boiro y cayó merecidamente por 0-2. Tras un arranque igualado, el cuadro gallego se hizo con el mando del encuentro y comenzó a llegar con facilidad al área burgalesa hasta ponerse por delante en el minuto 18. El despeje de Andrés impacta en Jorge Cano y el rechace le cae al lateral Jimmy que supera en el mano a mano a Toni Lechuga. En el 28 el cuadro visitante puso el segundo y definitivo tanto del partido. Jorge Cano conduce la contra, asiste a Romay y este cede a Pedro Veda que sienta a Ramiro y empuja el esférico al fondo de las mallas. En la segunda parte Mandiola introdujo en el terreno de juego a Montero en busca del milagro pero los blanquinegros se mostraron inoperantes en ataque. La única llegada clara la tuvo Diego Suárez que completamente solo disparó por encima del larguero. Preocupantes sensaciones y mucho trabajo por delante para los burgalesistas antes del derbi provincial del 8 de enero. Tenemos ilusión por acabar la primera vuelta y llegar a este parón con la victoria con un equipo de nuestra liga. Pero no ha podido ser, hemos hecho, yo creo que no hemos estado acertados en ninguna de las dos áreas. He sido capaces de acabar con una portería cero que llevamos mucho tiempo intentándolo y no lo dábamos conseguido. Hoy portería cero, hemos hecho gol, muy contentos sobre todo por irnos a las vacaciones con buenas sensaciones.